Buenas noches, videonotas desvelados, bienvenidos a mi canal, yo soy de 35 años, estos pinches lentes se me caen cada ratito, no sé si me quedan grandes, pero bueno, Buenas noches, videonotas desvelados, bienvenidos a mi canal, Enrique Soria, 35 años, el día de hoy les voy a presentar una canción, muy personal, mi intención no era que fuera personal, pero termino siendo, resulta que quería yo describir cuál era mi conflicto entre ser artista, ser borracho cantinero, tener una familia y un hijo, y como comí, y aparte, bueno, ser burócrata, que es mi trabajo desde lo que vivo, y tratar de combinar todo eso, este, no, terminó siendo más bien una canción con un rollo intelectual medio beat, beat, me refiero a los beatniks, ¿no?, a los poetas beat, este, que, se conflictúan por un montón de cosas externas, pero lo hacen desde una cantina, donde pasa su vida, y, bueno, digo, Queera, Greensburg, todo eso, yo soy más cercano a Anne Sexton, y soy más cercano a Silvia Plata, con la poesía convencional, pero los beats, este, coinciden mucho con ciertas etapas de mi vida, bueno, el caso es que esta canción, eh, tenía la intención de, 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 ser un contrapeso, y, y terminó siendo, este, una especie de autobiografía, o autorretrato, este, del, del Enrique Depresivo. Pensé en ese momento, cuando le estaba escribiendo, una de algo sobre, sobre, pues sí, este, vivo esta vida, pero, pero, tengo una casa, y terminó siendo una cosa, este, como, muy confesional, decía, hablaba hace rato de Silvia Plata, y de, y de, y de, Anne Sexton, este, pues así, o sea, terminó siendo algo muy confesional, sobre, el yo, que, que, está en el bar, y que es, muy distinto, el que está en el trabajo, al que está en concierto, al que está en la familia, y, y, desde luego, digo, está escrita en mis mejores épocas cantineras, de hecho, la escribí en el Nervión, saludos a todos los del Nervión, si alguno me está viendo, eh, un bar, que está allá por, por Upixa, bueno, el caso es, que, esta canción, eh, se llama, Mi Interior, y, y, y habla sobre, por qué hago lo que hago, y yo pensaba, que era por la borrachera, y sin querer, no era la borrachera, era la depresión, cuántas cosas maravillosas hubieran, si mi vida fue maravillosa, hubiera sido todavía más maravillosa, si, si me hubiera medicado a tiempo, si no hubiera dejado que la depresión, me hiciera pensar que mi vida era horrible, y ahorita, lamento no haberla disfrutado, pero bueno, eso ya será, eh, tema de otras pláticas, esto, se llama Mi Interior, y es del dos mil dos, Vigiló mis fronteras, intento recordar quién soy, alcohol de madrugada, y discos de Pink Floyd, y siempre escucho alguna historia, sobre el buen juicio y la sobriedad, y el yo que más conozco, lo miro en el espejo del bar, no hay un sitio en mis bordetos, no hay un sitio en mis bordetos, para la confianza, ni la confusión, todo el mundo está ocupado por la detención, la que tiene lo que más conozco, se lo guarda para alguien mejor, ya no entiendo las heridas, si no vienen de su voz, y siempre escucho alguna historia, sobre la dicha y la estabilidad, y su fantasma por la noche, se burla de mi realidad, no hay un sitio en mis bordetos, para la alegría, el odio, ni el amor, todo mi interior, está ocupado por la depresión, y al final nunca hay salida, no creo en religiones, ni en revolución, todos tienen un pretexto, pero nadie tiene la razón, no hay un sitio en mis bordetos, para la confianza, el odio, ni el valor, todo el interior, está ocupado por la depresión, no hay un sitio en mis bordetos, para la alegría, el odio, ni el amor, todo el interior, está ocupado por la depresión, por la depresión, por la depresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!